Está más o menos proyectado más de 14 millones de dólares, entonces eso tenemos que ir recuperando. No te olvides que con el COVID muchos países han cesado, han hecho nuevos protocolos de exportación y nosotros también tenemos que estar a ese margen para que también nuestros cafés tengan la posibilidad de entrar a esos mercados. Entonces también la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, se nos van nuestros protocolos más que todo de exportación. Bueno, históricamente había antes del programa, o sea, se exportaba más de 175 mil sacos, pero a partir de 2010, 2012 ha ido bajando por el tema de la enfermedad. Hoy estamos volviendo a retomar más de 80 mil sacos de exportación, entonces seguramente en 2022 con las nuevas plantaciones que hemos renovado, tranquilamente podemos llegar a pasar este promedio que se decía de 170 mil sacos.